Ayer estuve con unos cabros de la edad del Guille, joven, ¿eh? Puta, que me huevearon con que te quieren conocer por la cresta. Ay, no, invítala a ti a Pati, invítala a ti a Pati, invítala a ti a Pati. Y uno incluso me dijo, bueno, es que si es que la encuentro tan rica, me encanta, la encuentro rica. ¿Por qué no te vas a jugar con tu abuelita tú? A ti te digo, a ti, porque me estás agarrando mal hueveo. Y me carga, y me carga con la hueveo. Huevona, tonta, te estoy diciendo la verdad, ya, no te voy a contar más nada. Olvídalo, cagaste por huevona. ¿Viste? ¿Viste que eres tonta? Se da cuenta, amiga, la forma violenta y agresiva que tiene esta mujer para tratarme a mí. Y si yo le contesto a ella, entonces, la Pati Maldonado le paró el carro a la catapolía. La tiro por la cadena, la tiro por la cadena. Te estoy diciendo que te encuentran rica, atractiva. Y eso que no te han visto en persona, yo dije, fíjate que en persona, no sé, que no te voy a contar porque, no, porque no te lo mereces. Bueno, invítame, invítame, ¿cómo yo te invito a ti? Ya, invítame. ¿Iríais? No, olvídate, pero, o sea, estaban todos, te encuentras, pero ya lo más. ¡Ja, ja, ja! No te creo ni una, no te creo en nada. ¡No! Jorge está, Jorge está mirando, Jorge está mirando el programa, así que, ¿te cacháis lo que me vas a decir después? ¡Claro! ¡Hace como las cabras jóvenes que andan con la wea! ¿Y qué le importa a vos, no digo yo? Bueno, tú te encuentras atractiva, interesante, entretenida, yo dije que no, que era ahí última. Oye, déjate de broma, que antes de ayer fuimos a comer con la grandoña por esto del programa y nos mandaron unos ricos tragos a la mesa, con mucho respeto. Yo, mira, yo fíjate que te voy a comentar lo que pienso, pero por interno. ¡Muy bien!